De hecho, han parado la creación de personajes y las transferencias Las han parado en Midgard Porque hizo colas aquí para jugar Hizo 300 o 400 de cola para jugar Se cambió, sí, sí, se cambió Y dice que una puta pasada O sea, que se siente el juego muy bien Que es lo que yo siempre os he dicho, tíos, en este juego Este juego se siente bien cuando los servidores están llenos ¿Sabes? Y se va a sentir mucho mejor si el día de mañana hacen el cross serving bien Se va a sentir muy bien 34.000, bueno, esto está un poco bajo Creo que eran 39, lo que yo vi en Steam 38 y pico Sigue Lost Ark en auge Sigue Lost Ark Free to Play Sigue jugando gente a Lost Ark Pero New World no quiere bajar New World no quiere bajar O sea, no quiere estamparse Y esperemos a que saquen contenido A ver qué tal, a ver cómo responde la gente Todos los que son así rojitos están Han parado O sea, no se puede crear personajes O sea, yo lo entiendo aquí Pero no lo entiendo en las demás O sea, no hay ningún otro que esté cerquita de eso Ni siquiera O sea, es que ese servidor es la polla, tíos Imaginaos todos los servers así, tíos Imaginaos todos los servers así, tíos En el foro dicen que cola es de 400 personas y clanes con gente colgada Porque cerraron cuando no se ha transferido todos Claro, es que ¿Sabes lo que pasó? En Reddit Se ve que hicieron un post Donde dijeron Vale, nos vamos todos los tryhards a un server Y la hemos liado Porque si fueron a un server que ya estaba con 1200, 1300 jugadores Y a lo mejor llegaron como 2000 jugadores Y se han encontrado esto Un server lleno Eso es lo que ha pasado Y ahora, claro, han parado en plan de Yeah, chavales Estamos haciendo migraciones Pero es que ya la volvéis a liar De todas formas, que hayan colas de 300 o 400 personas no me parece mal O sea, que tú tengas que entrar a un juego y que haya cola es bueno O sea, que no haya mucha cola, ¿vale? Que no estés 4 horas esperando Pero que estés media horita o 15 minutos esperando es bueno Porque sabes que el juego está lleno Y que vas a disfrutar mucho Y que hay mucha gente jugándolo Y que hay mucha gente disfrutándolo Pero con máximo de media hora o una hora de cola Más no Yo creo que más es abusar ya de la gente, tío De 600 a un server de 200 Totalmente de acuerdo Es así, ¿eh? Yo también prefiero lo mismo, ¿eh? Yo prefiero también un server Que tenga un porrón de peña ¿Sabes? Y comerme una colita A un server vacío Que entres y que encima Que no haya actividad Aquí hay mucha actividad, ¿sabes? Muchísimo Aquí tiene que haber una de actividad, tío En PvP Outdoor O sea, tiene O sea, volverás a disfrutar el juego desde cero Eso es lo que pasará en este server Que volverás a disfrutar el juego desde cero El problema va a venir O sea, tío New World tiene que trabajar con varias cosas, tío Buenos días, Jara New World tiene que trabajar con el cross server ¿De acuerdo? Si quiere mantener los servidores en 2000 personas Que trabaje con el cross server Y que haga looking for groups, tío De cuando saquen raids De cuando saquen expediciones Más expediciones Etcétera, etcétera Y de VG's De varias VG's Que saquen otro tipo de VG's Que esté chula también Que saquen nuevas cosas Que sea contenido bueno Espero que estén trabajando en ello Espero que estén trabajando en ello Porque eso es lo único Que le va a dar la vida al juego Es lo único, ¿eh? Todo lo demás va a ser puta muerte Así que espero que se le ocurren, tío Aquí la no tengo ni idea de dónde está Es que mira a Core, tío Core tiene un pico de players De 600 personas ¿Sabes? Eso es muy pobre Eso es muy pobre Y VG ahora está peor todavía De 500 o 600 Es que esto es muy pobre, tíos O sea, deberíamos de estar ahora mismo Es que yo no sé qué hacer, tío No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Porque puedo decir Chicos, moveros todos a un... Pero es que no se va a mover la gente No se va a mover la gente Porque si os movierais todos los españoles A Core, por ejemplo Estaría de puta madre Porque llegaríamos a picos de 1.200, 1.300 personas Pero para eso os tenéis que mover vosotros Que sí, que luego nos migran Pues nos la suda Ya nos regalarán otro token algún día ¿Sabes? Pero movernos y empezar a hacer actividades, tío Juntos ¿Sabes? Empezar a hacer actividades En horas puntas como las 10 de la noche Las 9 de la noche Que tengamos 550 de players en Core Es muy pobre Es muy pobre Esto es una mierda Literalmente No te engañes Nadie se moverá Pero nadie se mueve Porque están todos paraditos Haciendo sus cositas Etcétera, etcétera Pero si no se mueve nadie ¿Sabes lo que pasará? Que al final Pues la gente Que quiera irse Cogerá Migrará a un server Como nuestro compi E irá a un server competitivo ¿Sabes? Así Tomar por culo Y ahí a jugar raids con ellos Y ya está Y hacer lo que te digan en las wars Y todo lo demás Full dungeons Y hablar en inglés En alemán En todo Pues como es Kadan Ahora mismo En En Lost Ark Que Kadan en Lost Ark Tú lees el chat general de Lost Ark Y casi todos inglés ¿Sabes? Casi todos inglés Menos Cuando se ponen a hablar Cuatro tontos en español Lo demás es inglés Pero es que esa estadística Es una cosa Players activos Y otros que entran De vez en cuando Quiero pensar que esos datos Tienen los que salgan O menos media de players Que realmente juegan En esos videos Las últimas dos semanas Y que players cero Claro Pero mira esto Harana Mira esto Esto es una puta burrada Esto es ayer Yo quiero mi server así Yo quiero que mi server Este así Quiero que mi server Este lleno de esto Quiero ir Ir por el mundo Y encontrarme a gente Sin parar Haciendo misiones Lore Buscando cosas ¿Sabes? Quiero esto tío ¿Sabes? Haciendo muchos runs Porque con esta cantidad De players se hacen muchos runs De cofres De mierdas De tal ¿Sabes? Esto es una mierda tío Esto es un Un flipe Una mierda no Perdón un flipe Porque es una mierda Lo que tenemos nosotros tío ¿Sabes? Ah es que no llegamos Ni a mil players Porque con mil players Ya se podrían hacer una cosa Con mil players Ya se podrían hacer una cosa O sea muchas 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 Pero es que con 600 No tío Yo lo siento mucho Pero con 600 No se puede hacer 1200 Es que tenemos servidores Destino muy buenos tíos Tenemos servidores Destinos muy buenos Por ejemplo Si nos vamos todo Todo core y vengo a día A un servidor internacional Tío Podemos ir a servidores Este no porque ya está cerrado Esto es una locura ¿Sabes? Pero por ejemplo Servidores que tienen Que tengan mil players Como este 1035 Este que tiene 1300 Este que tiene mil y pico Este que tiene mil y pico Este que tiene 1200 Es decir Hay servidores con picos de mil Que podemos ir perfectamente Y llenarlos Y llenarlos Y eso está guapo Tío Y eso está muy guapo ¿Sabes? Pero claro Hay que hacer una movilidad Hay que hacer un excel Hay que trabajar en todo esto ¿Queréis que lo haga? Ahora Siempre funcionó bien Incluso en el lanzamiento Más allá de la demora del primer día A ver New World ha funcionado bien O sea Lo que pasa es que Las colas eran una mierda Porque no avanzaban Las arenas de New World En Lost Ark Que paja Totalmente 200k No estás calentándote Pero si estoy contigo En que subirán players Claro que subirán Claro que subirán A ver ¿De verdad piensas que existe Un MMO a día de hoy Que tenga el combate Que tiene New World? O sea Si de verdad piensas que existe Un MMO que tiene el combate Es que no sabes nada de MMOs O sea El combate de New World Igual que el Leveo Igual que el Open World Es lo más divertido Que hay ahora mismo en el mercado Lo más divertido ¿De acuerdo? Lo que pasa es que No se está explotando Se está dejando de perder Se está dejando perder Pero es lo más bonito Que hay ahora en el mercado De lejos además Yo creo que de lejos Vamos que cae el sistema del juego A ver si entra la gente Eso me estás diciendo Que cambien el sistema del juego Es que lo cambiarán Es que lo van a tener que cambiar Si ellos quieren seguir Manteniéndose vivo Van a tener que cambiar muchas cosas Muchísimas Muchísimas Es lo que hay Y si no lo hacen Pues morirán Ya está Pero por ahora ¿De acuerdo? Lo que nosotros Nos gustaría tener Es un roadmap Eso sí que me gustaría Tío Tener un puto roadmap Para evaluar Tío Cada uno de los cambios Y tal Eso me gustaría tenerlo Pero no hay Tío No hay Un baile El que sea Y te sigo Mira Clic izquierdo Permabaned Vale Sígueme ahora Tiene una pregunta ¿Qué opinas del Teso? Ahora que saldrá traducido en castellano El Teso es buen juego ¿Sabes? Pero tiene la base de players Que tiene New World No tiene mucho más O sea Tiene más o menos La base de players Que tiene New World Por ahí rondará Por ahí rondará No es mal juego Yo cuando Cuando vi New World O sea Lo más parecido Al combate de New World Lo tiene Teso A mí Personalmente También tiene más habilidades Es Es diferente Tío También tiene más años Lo vas a notar Muy diferente A New World Pero Es divertido Yo lo poco que juegue Me lo pasé bien El problema de las colas De New World Es que todo el mundo Estaba corriendo Contra un muro Ya Hasta que arreglaron eso Flipas El sistema de anti-afk Era malísimo El primero Cuando metieron el segundo Ya no El segundo Redució las colas Que flipas El segundo Hizo una maravilla Con las colas De verdad ¿Cuántos players Tendrá el MMO Más jugado actualmente? Sea cual sea Que no lo sé El MMO No lo sé O sea Eso tendríamos que mirar Muchos datos A ver Como MMO De acuerdo El Lost Ark Ahora es el que más players tiene Pero bueno Llamar eso a MMO Es un poquito Precipitado ¿Sabes? Es un dungeon crawler Super layereado Un contenido single Y con buscadores Ya está Es lo único Yo O sea Porque tenga cross serving No lo podéis llamar MMO Puedes llamar un juego cross serving En el cual pues te sirve ¿Sabes? Pero no lo es Le falta mucho para ser un MMO Al Lost Ark Muchísimo Muchísimo Lo más MMO que tiene el Lost Ark Es el El lobo barquitos ¿Sabes? Porque estos contenidos Son de layer Son pasillos Que tú entras Vienes aquí Haces tus cosas Y te piras Y no vuelves en tu vida No tiene sentido esto ¿Sabes? Es decir Esto no es MMO Un MMO Aquí volverías Hacer cosas Hacer PvP Hacer movidas ¿Sabes? No serían contenidos tan cerrados Ni layers Ni instanciados Porque esto es instanciado ¿Sabes? Yo si quiero ir aquí Simplemente hago así Pum Que me voy aquí Pum Me voy aquí ¿Por qué? Porque esto todo es instanciado Ya está Es un puto Dragon Nest En vista isométrica Ya quisiera Lost Ark Tener el combate de Dragon Nest También te lo digo ¿Crees que Lost Ark Va a terminar como New World? No Yo creo que Lost Ark Al ser free to play Puede llamar un poco más la atención Creo que Lost Ark Al tener más contenido Que New World Puede tener mucho más Mucha más repercusión Porque Lost Ark Sí que es verdad Que si hay algo Que tienes contenido Y eso sí mola Eso sí está guapo Pero Claro Es un juego PvE Es decir Al que le guste el PvP Puede hacer poco En Lost Ark Puedes hacer arenas Que no están ni rateadas Por ahora ¿Sabes? Es decir Sí Puedes echarte unas 5, 6, 7, 8 Pero a la 9 Ya estás en el LoL Echándote una ranked ¿Sabes? Me explico Porque no hay reward Con respecto a las arenas Pero en entornos PvE La verdad es que tienen mucho contenido Y las cosas como son ¿Crees que New World Debería ser free to play? Depende de como oriente en el mercado Porque claro Tú ves Lost Ark Y Lost Ark es pay to win Que flipas ¿Sabes? Entonces ahí se puede ganar mucho dinero En Lost Ark siendo free to play Pero no veo el modelo de negocio New World O sea De pay to win O sea ¿A ti te gustaría que New World Fuera free to play Pero tuviera transacciones Para Ayudarte a levear Tu GS? No, ¿verdad? A mí no me gustaría Yo prefiero pagar Y que esas cosas se eliminen Porque para eso ya tengo Black Desert Para eso ya tengo El pay to fast no existe Forbrook A día de hoy Que alguien diga que existe El pay to fast Es para matarlo Pay to fast es igual a pay to win En todos los juegos Novadeis Porque el pay to fast De antaño No es el pay to fast de ahora Porque el pay to fast de ahora Te desbloquea contenido En la mayor parte de los juegos Tío Y desbloquear contenido Es pay to win Y no te lo digo yo Te lo dice Asmongol Te lo dice Shroud Te lo dice XQC Que saben de MMOs 100 veces más que tú Y quizás que yo Que llevo 20 años jugando ¿Sabes? O sea, es decir Esto no es algo nuevo Y los juegos Todos los juegos Están orientándose así Incluso hasta los de los móviles Echale un ojo al mercado de móviles Que todos los juegos son así ahora Es decir No puedes acceder a cierto contenido Si no llegas a un determinado nivel Y con ese nivel Para llegar Hay que soltar past y joinly Es mejor Yo prefiero que O sea El mejor modelo de negocio Para Occidente Creo que es Way to play Tío Bueno, para Occidente Y para los pobres como nosotros Es way to play Sinceramente ¿Por qué? Pues porque ¿Por qué? Pues porque Realmente es mucho más De lo que parece Porque tú O sea El pay to fast ¿De acuerdo? Se transforma en pay to win En el momento En el que tú gradeas A un tier Que no puedo yo hacer Llevando el mismo tiempo Que tú jugando Es decir Tú estás Has desbloqueado contenido O sea Tú pagas y estás en otro Y encima me estás vendiendo Los materiales Para sacarte el oro rápido Para que yo suba Es decir Menuda potencia Te estás llevando Para conseguir O estar en otro parche Antes de que yo llegue Al parche que tú estabas Anteriormente ¿Y cuándo voy a llegar yo arriba? ¿Cuándo lleves 3 semanas? ¿Cuándo lleve 4? ¿Sabes? No sois No sois conscientes De lo que vale Subir un arma De 24 a 25 No sois consciente Búscalo por internet No te lo voy ni a decir yo Échale e infórmate un poco Anda Pero pagas para ir más rápido Pero desbloqueas contenido ¿Sabes? Si tú pagas para ir más rápido Que yo ¿De acuerdo? Pero yo llego al nivel 50 Y hago el mismo contenido que tú Pero tú tienes mejor equipo Yo no tengo ningún problema En eso ¿Vale? Simplemente tú pagas Pero ir un poquito más rápido El problema es cuando desbloqueas contenido Amigo El problema es cuando el contenido Viene con la progresión ¿Sabes? El problema es cuando el GST Dice hasta aquí ¿Sabes? Es como si tú por ejemplo Pagas en el World of Warcraft Y juegas en la Leech King Directo ¿Sabes? Pero yo me tengo que comer La Classic Y la TBC ¿Sabes? Eso es un Pay to Progress Como una casa Y eso es igual a Pay to Win No Pay to Fast ¿Qué cojones Pay to Fast? Pay to Fast son buses De mierda De experiencia De movidas así ¿Sabes? En el momento que algo Tiene que ver con el equipo Es Pay to Win Siempre Siempre Entonces el WoW Es Pay to Win Lo es Hoy en día lo es El WoW Pay to Win Hoy en día lo es 100% 100% ¿Por qué? Por las fichas Por las fichas Porque tú puedes comprar Las fichas que quieres Venderlas Sacar el oro Y comprarte equipo Que sea dropeado O sea Gradear tu equipo Gradear tu equipo En una raid Que ni siquiera a lo mejor La vas a pisar Porque son boys De raid ¿Sabes? Y a lo mejor No la has pisado En tu vida En el momento que lo pises Podríamos estar hablando De otras cosas ¿Sabes? Pero sí Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Sueck Te seguía cuando jugabas Al New World Y estoy viendo De vez en cuando Me encanta tu coherencia Y tu forma de comunicar A la hora de hablar De MMOs y juegos Sigue trabajando así Eres un fiera Gracias Sueck A ver Yo prefiero pagar Para progresar Farmear Como poco Nada de pociones En tienda O su puta madre Es que es eso Tío A ver Pero ¿Sabéis cómo funciona El sistema? ¿No? Es decir Tú mira Tú tienes Lost Ark Está aquí Tú coges Y compras en Lost Ark Moneditas de estas ¿Vale? Compras Este tipo de monedas ¿De acuerdo? Que son las bichas estas ¿De acuerdo? Estas monedas Después tú en un mercado Las puedes cambiar Por las azules ¿Sabes? O el oro Lo puedes cambiar también Por las azules Y las azules Te desbloquean En la tienda secreta de Mari Que es la tienda De Pay to Win ¿De acuerdo? Entonces aquí Van saliendo cosas Que tú Durante todo Que puedes ir comprando Como yo he hecho ¿Vale? Con los fragmentos Es decir Cuantos más fragmentos tengas Más cositas de estas Puedes comprar Ya Pero la tienda Tiene un límite Ya claro No me jodas Mira el límite que tiene ¿Vale? Porque desde que sale Se queda guardado Todo 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 lo de la semana Se resetea cada semana ¿Sabes? Y cada 4 horas Te cambia O cada 5 horas Te cambia Todo el contenido De la movida esta Entonces tú vas comprando Pum 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 Me hace falta Pum 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 Me hace falta Uy Que ya no tengo que comprar aquí No pasa nada Vamos a bustear los corazones ¿Cómo? Comprando regalitos Pum 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 Nada Pum 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 Nada Uy que me faltan cartas Para hacerme los decks Mira pues aquí venden Que raro Es que Es que tío Es que O no sabéis de lo que habláis Tío Es que es increíble Pero claro Ese modelo de negocio Ya no existe El del Metting El del Fiesta Online El del Flive El del Runes El de Runes of Magic Eran modelos Pay to win Porque tú pagabas ¿Sabes? Tú pagabas un montón Y podías comprar Incluso armas en la tienda Pero eso era el modelo antiguo Hace mucho tiempo Que el Pay to win Dejó de ser Comprar un arma en la tienda El mercado Se ha hecho Tan grande Que han sido capaces De hacerte pensar En la palabra Too fast Cuando no es too fast Es to win Es to progress El mercado Se ha ido amoldando Para que tú sigues pensando Que comprar un arma En una tienda Sea to win Ya no existe eso En ningún juego Que no sea El Fiesta Online Que no sea el Flive Que no sea el Metting Que no sea el Runes of Magic Que no sea el Secret World Es decir Todos estos juegos Tío Pero porque el modelo de negocio También se gradea Y en este caso Se ha gradeado Yo me acuerdo Que cuando empezó El Genshin Hubo gente que me dijo Es que el Genshin No es Pay to Win Pones de vuelta y media New World Por tener colas ¿Vale? Mientras están trabajando En abrirte servidores Y te los han abierto En 3 días ¿Sabes? Y hay gente Adorando A Lost Ark Comiéndose colas De 25k ¿Me podéis explicar Cuál es la puta diferencia Tíos? Es que es la puta misma Estás En uno estás escuchando La música de fondo Y en otro Estás escuchando gaviotas Pero uno te parece bien Esperar Y en el otro no Muy de locos ¿Por qué a un juego Tanto hate Y a otro no? De repente Escuchando gaviotas Hombre Pero es que estás media hora Escuchando gaviotas Bueno media hora El que entra por la mañana O entra por la tarde No se come cola Pero el que entra a las Por la noche Perdón El que entra a las 4 de la tarde Está escuchando gaviotas Toda la tarde Toda la tarde Toda la tarde El New World Es dupe to win Hasta el más tonto Sabía hacerlo Pues yo no lo hice Y muchos que lo hicieron Lo banearon ¿Sabes? Es dupe to win Puede ser que sea dupe to win ¿Sabes? Pero eso es un problema Ya del juego Error interno del juego Te voy a decir una cosa ¿Sabes el historial De los juegos Que se ha dupeado Y que han muerto? Es 100 sobre 0 La diferencia Es decir Todo el juego Que ha dupeado Ha muerto Todo el juego Que se ha podido dupear Ha muerto Mira esto ¿Ves esto? 5 meses Sin contenido Con dupes Full bugs Con mala gestión Con mala arquitectura Con mal motor ¿Sabes? 35.000 players Quien diga que esto está muerto Se ha fumado un porro bien gordo